Continuamos aquí en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 25 minutos de la una en punto de la tarde y les vamos a hablar de una de las citas del fin de semana. Y es que mañana arranca la que es la octava edición del Festival Internacional de la Magia y lo Visual, en la que van a participar 14 magos llegados desde distintas partes del mundo. Como siempre, bajo la dirección y con el reto de nuestro mago más internacional, como es Raúl Alegría. Muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Bienvenido de nuevo al programa. Nos vemos más o menos de año en año, Raúl. Y hoy llegas acompañado para hablarnos precisamente de tu reto, ¿no? Sí, acompañado con uno de los que es para mí, bueno, siempre fue un maestro de la magia cuando yo empezaba. Yo veía desde los vídeos que me llegaban un mago que estaba en el César Palas de Las Vegas trabajando con su espectáculo y con sus grandes ilusiones y yo estaba maravillado, ¿no? Y que ahora tenga esta amistad con él, hagamos viajes juntos, giras, preparemos espectáculos juntos, pues es un sueño para mí que sea mi maestro, mi amigo y, bueno, y fabricante también de estos efectos especiales como es Joaquín Ayala. Muy buenos días, Joaquín. Gracias por tenerme aquí. Bienvenido al programa. Gracias. Estuviste, comentaba Raúl, en la pasada edición como mago invitado en el festival. Sí, fíjate que el año pasado, mi primera vez en Santander fue el año pasado en el festival de Raúl y pues bueno, me gustó tanto Santander que aquí estoy de regreso. No, lo interesante fue que en nuestra visita el año pasado que tuvimos en Santander, desde un año antes Raúl empieza a pensar qué es lo que voy a hacer el año siguiente para mi gente y tuvimos la oportunidad de visitar varias ciudades cercas de Santander en nuestras vacaciones el año pasado y resulta que fuimos a un lugar muy bonito que se llama la Santillana del Mar, que hoy en la mañana me comentaban que es la ciudad de las tres mentiras, ¿verdad? Y en Santillana hace un año estaba el Museo de las Torturas y Raúl y yo fuimos ahí con un par de amigos también y nos inspiró lo que vimos ahí para el efecto que mañana Raúl va a realizar en la Plaza del Ayuntamiento. Sí, porque este año, como ha comentado Raúl, le ayudas con ese reto con el que se inicia el festival cada año y en el que año tras año te vas superando. No sé de dónde sacáis las ideas, ¿no? Porque ocho ediciones, ocho retos, Raúl, que se va a ver mañana. Pero bueno, ahí está un poco la creatividad del artista, ¿no? Por eso seguimos ahí, esto es lo que nos mueve y bueno, pues como muy bien dice Ayala, casi era acabar el festival el lunes mismo, acabando el domingo el lunes, nos fuimos a Santillana ya pensando en qué haríamos el año siguiente, ¿no? En el Museo de la Tortura nos inspiramos, nos pareció un tema muy interesante la Inquisición y Ayala en Las Vegas ha fabricado este aparato para mí, poniendo ahí cada uno de nuestro parte, las técnicas, las cosas, hemos estado ahí, un proceso creativo muy bonito y se ha fabricado este aparato de casi cuatro metros y medio de alto y de largo y 500 kilos, ¿no? Va a ser un aparato muy impactante, con fuego, con unos pinchos, va a ser muy llamativo en la plaza del ayuntamiento y la verdad es de los retos que voy a hacer, que más peligrosidad tienen de los que he hecho en mi carrera, ¿no? ¿Cómo han sido los ensayos, Joaquín? Mucho trabajo y aparte es muy riesgoso, por eso estoy aquí. El día de ayer me preguntaba una persona, oye, ¿eso qué hace Raúl, los escapes? Bueno, pues siempre se escapa, ¿no? Siempre sale avante, siempre sale bien, ¿no? Y de ahora pues también va a salir bien, ¿no? Y yo le digo, mira, si no tuviera riesgo, yo no estuviera aquí. Sí, porque Raúl, él crea sus efectos, crea su magia, crea sus cosas y lo interesante es que lo puede hacer solo. Él puede aparecer sus mascadas, sus conejos, puede crear su magia, puede hacer sus cosas y las hace con su equipo técnico aquí local. Pero resulta que esto, como lleva un riesgo de que pueda pasar un accidente y grave, tengo que estar aquí, tengo que estar aquí tratando de supervisar de que todo esté bien y siempre los ensayos no son suficientes, siempre los ensayos no son suficientes. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un buen papel mañana. Bueno, vamos, no, va a todo. El que se juega al pellejo es el mañana, ¿no? Mañana a las 10 de la noche en esa plaza del ayuntamiento, que año tras año es el epicentro y de donde parten luego las actividades que tienen lugar durante todo el fin de semana y el año pasado, si no me equivoco, participaron 11.000 personas, primero en total los espectáculos. Sí, 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 tenemos ese reto también este año, que es de superar un poco estas 11.000 personas del año pasado, ¿no? Creo que no va a ser difícil, si el tiempo nos acompaña, porque lo que he hecho en la estructura del Festival Internacional de la Magia este año es meter más magos en las calles y en las plazas de forma gratuita, porque nos hemos dado cuenta desde el festival que estos espectáculos siempre atraen un número más amplio de gente, ¿no? Porque otros años montábamos más carpas, más caravanas transformadas en teatro, pero claro, la gente ya sabe, pues les cuesta más ir a los sitios que hay que pagar aunque sea un poquito, tal, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos querido es que nadie se quede sin ver magia de alto nivel. Hemos puesto una selección de algunos de los mejores magos del mundo, tanto en calle como en los teatros, y lo que queremos es que un fin de semana más Santander se convierta a la capital mundial de la magia y que todo el mundo, bien sea mayores, pequeños, con poder adquisitivo, sin él, disfruten de la magia. ¿Cómo viviste este festival, Joaquín? ¿Qué te parece la idea de este festival que se desarrolla aquí en Santander? Yo pienso que lo bonito es que Raúl piensa no únicamente en él y el mostrar su arte y todo eso. En el planamiento del festival siempre piensa en que la gente tenga algo que no han tenido antes, que la gente de Santander vea algún espectáculo que sea digno de ver en algún otro país como en Las Vegas. Él trae a todos estos artistas internacionales y lo interesante es que también piensa en las gentes que no tienen el recurso para pagar un boleto en el palacio donde va a haber la función de gala. Se preocupa por traer artistas internacionales de excelente calidad que lo hacen de forma gratuita gratuita para la gente y el festival pues tiene eso, diferentes espectáculos mágicos con diferentes categorías como es la magia cómica, la magia de reto e intrépida como la que hace él, la magia de manipulación y lo presenta al mismo nivel de la misma calidad calidad muy muy alta, ya sea en los eventos en las plazas o en el teatro, eso es lo que se llama así que es una cosa muy humana, muy bien hecha como lo hace Raúl. Una gala internacional que con quién va a contar este año Raúl. Tenemos magos de Francia, de Ucrania, de Los Ángeles y de Venezuela. Vamos a hacer como siempre, tenemos unas grandes piezas de este puzle que son todos estos magos internacionales premiados a nivel mundial, pero como siempre me gusta presentar esta gala de una forma diferente, o sea, me gusta que esta gala tenga un hilo conductor y tenga un porqué y entonces hemos preparado también un inicio de gala muy original con unos nuevos personajes, no te voy a desvelar el que para que les coja de sorpresa, pero unos nuevos personajes que junto conmigo me van a ayudar a presentar este show. Viene un manipulador campeón de Europa de cartas, de cartomagia, que lo que hace es una manipulación increíble, pero dentro de un personaje que tiene mucha fuerza en escena, parece salida de una película de Tim Burton, con el pelo de colores y todo lo que toca lo transforma en colores y las cartas aparecen, desaparecen con mucho ritmo. Luego está Jean Garin, que es un mago francés que ha fusionado la magia con las nuevas tecnologías, él hace magia con una pantalla gigante en la cual rompe esa barrera entre lo irreal de la proyección y lo real, transformándolo con la magia en real, todas esas cosas de las proyecciones y demás. Después tenemos a Tina Lener, que es una maga que es de Venezuela, pero que hace un número muy original y teatral, que es una mujer, una señora de la limpieza, que un poco aburrida y entrada en la monotonía, pues se sienta cansada en su silla de trabajo y todos sus elementos cobran vida y hacen un número muy bonito. Luego viene Mike Cavani, que viene desde Los Ángeles, él es un historiador de la magia y un maestro de la magia cómica, iba a ser el que ponga un poco el detonante de la magia participativa con el público, pero con ideas muy locas y originales. Después tenemos a Doble Fantasy, que es un dúo que viene desde Ucrania y ellos lo que han hecho es la modalidad de las grandes ilusiones, pues teatralizarlas y hacerlas de una forma un poco distinta. Estas cajas grandes donde la chica se corta por la mitad, aparece, desaparece, lo han fusionado también con los cambios de vestuario y hacen un número muy bonito. Y bueno, esta va a ser la estructura de estos cinco magos que junto conmigo yo voy a ser el encargado de darles sus tiempos para que preparen sus escenografías y bueno, pues yo estaré siempre con el público haciendo también diferentes efectos y un escapismo también dentro de esa gala, diferente al del ayuntamiento. ¿Cómo va la venta de entradas, Raúl? La verdad es que como siempre estamos muy contentos. A día de hoy te puedo decir que quedan unas ciento y pico entradas de casi tres mil de esos dos días de la gala de la Sala Argenta. Entonces, bueno, pues todos aquellos telespectadores que estén ahora viéndonos y tengan un poco de inquietud y de ver a estos grandes magos, a los mejores magos del mundo del momento, pues que pueden... Hay una web que es magiasantander.com en la cual pueden ver toda la información del festival, de los magos y de la venta de entradas. Y si no, si les es más cómodo, pues también bajar a las taquillas del Palacio de Festivales, donde ahí les atenderán y pueden sacar in situ su entrada. Además de las plazas y del Palacio de Festivales, este año hay un nuevo epicentro, ¿no?, que va a tener lugar además con la educación. Efectivamente, sí, sí, me lo ha recordado. Ya se me ha estado entre tantas cosas como pasando. Y es muy importante porque todos los años lo que decía Joaquín, no busco meter alguna cosa nueva de planteamiento, ¿no? Y me pareció muy interesante esto, como un profesor de profesión, en sus clases, para los alumnos, los niños y en su instituto, lo que hace es utilizar su magia, que es su hobby, para que recuerden mejor la lección que quieren, educarles de una forma mejor, intentar que todos atiendan mejor en las clases a través de la magia, ¿no? Entonces, es un espectáculo muy especial porque es una especie de conferencia, espectáculo y show en vivo, en la cual está enfocado al profesorado, a los alumnos y a las familias y a los padres. Queremos que todo el mundo vaya, es de forma gratuita, en el Salón de Actos del Colegio Cisneros, el antiguo Numancia, que conocemos todos, donde yo estudié. Y, bueno, lo que queremos es que vayan allí para aprender con este mago diferentes técnicas, va a ser una especie de taller, conferencia, que los papás van a poder aprender diferentes cosas o cómo utiliza él esta magia para la educación de sus hijos, de sus alumnos y de todo el mundo del colegio y del instituto. Bueno, pues, como ha dicho Raúl antes, la programación completa está en magiasantander.com para que puedan seguir todos los espectáculos que hay, ciento y pico entradas solamente, así que se tienen que dar fisas si quieren ir a esa gala internacional durante el fin de semana. No sé cuántos ensayos quedan para el reto de mañana. Nos vamos ya mismo, porque tenemos ahora hasta la noche que seguir ahí. Hoy tenemos lo que llamamos nosotros un ensayo general, que es hacerlo totalmente todo antes de que es el momento del show. Entonces ya nos queda la tarde de hoy completa y ya mañana hay que ir a la plaza del ayuntamiento para desde por la mañana empezar con el montaje y que todo esté preparado, porque todo este reto, este escapismo va a englobar un equipo de unas 15 personas para poder hacer este espectáculo ahí, que aunque sea yo el que lo realice, hay un equipo de grandes profesionales alrededor mío y de actores, porque va a ser muy bonito esta pequeña pieza que vamos a transportar al público a aquella época de la Inquisición. ¿Y el lunes a pensar en el reto del año que viene, Joaquín? No lo dudes, ya hemos quedado el domingo. El domingo, el mismo domingo. El mismo domingo. Hemos quedado para desayunar el domingo para hablar de las... Sí, es cierto, es domingo. Bueno, que disfrutes de esta segunda estancia en Santander, Joaquín. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Raúl, muchísima suerte mañana, que disfrutéis el fin de semana, igual que lo va a hacer toda la gente que va a estar en la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.